¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Llegó Betsy! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Hola, Beti! ¿Cómo vas? ¿Betsy? ¿Cómo vas? ¿Betsy? ¿Betsy? ¿Cuánto fue? ¿Un minuto de insultos? No, pero 30. Fuiste muy... Muy educado. Muy educado. Muy educado. Muy educado. En vez de usar la bulearidad y las... y las palabras altisonantes y todo ese rollo, mejor soy claro y transparente. Oye, y Trejo trae aquí un insulto contigo del tamaño de tu pene, ¿no? Del miembro viril, sí. ¿De dónde sale esto? Bueno, yo anduve con una mujer de Guadalajara, tuve una relación, se portó mal, la corrí de mi casa, terminé la relación y en el despecho, pues, agarró y fue y dio una entrevista a una revista donde dijo que yo la tenía así de chiquita. ¿Le mandaste pasos a ella o algo así? No, 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 pues, ella... ¿Te hablas del tamaño más o menos? Ella tenía... ¿Cómo el tamaño? Ahorita te lo voy a enseñar. ¿Me prestas mi celular? Ya está. ¿Mi celular? Ah, porque en foto... En foto impacta menos que en vivo, porque en vivo debe ser impresionante. ¿Pasas? Por favor. Entonces, saca esa entrevista en un ataque de despecho y de, pues, verdaderamente... Ardidez. Ardidez y todo ese rollo. ¿Qué suele ser las mujeres si estuviéramos ardidas? Y entonces, pues, lo hace como queriendo denostarme, humillarme y todo el rollo. Le salió el tiro por la culata porque es tan tonta que ella misma después publicó fotos, este... Ah, ella publicó fotos. ¿Pero si era la suya o no? Sí, pero no las primeras, sino las primeras. Están como... Imagínate que yo me acababa de operar los ojos. Estaba, pues, casi, casi medio anestesiada, todo el rollo. Todo estaba dormido. Sí, pues, todo estaba dormido. Claro. Pero... Que eso puede ser engañoso o no, Betsy. Exacto. Eso puede ser engañoso. Porque cuidado si despierta. Eso, exacto. Y entonces... Tiene buena recuperación. Y lo que se hace, pues, ya sabes que hay gente envidiosa, el... Y también, o sea, me interesa aprovechar como este insulto para aclarar que el tamaño del pene en realidad no es algo... ¿Me importa? ...que importe en cuanto a la satisfacción de tu pareja. En relaciones sexuales, hombre-mujer, por la vagina, la terminación de nerviosos son los primeros 5 centímetros. ¿Cuántos son 5 centímetros? Ya, estoy del otro lado. ¡Vámonos! Gracias, Dios. Hay una... Platicábamos antes del programa que hay una condición que evidentemente es otro tema llamada micropene. El micropene, claro. El micropene que es una condición casi como un problema con el que naces, ¿no? Sí, sí, sí. O un tema con el... Y aún así... ¿Te puedes operar para que crezca o no? El micropene. El micropene, seguramente se podrá hacer alguna intervención, pero también en una operación... Pero es más complicado lo del micropene porque... Sí, sí, debe ser complicado porque en realidad está como retraído, pero seguramente se puede hacer algo. Pero el pene, lo que importa aquí es aclarar que... Tienen los hombres que aceptar el tamaño de su pene y aprender a disfrutarlo y a vivir su sexualidad. Incluso un hombre con micropene puede vivir su sexualidad de manera... Claro, porque... Y te toca a ti. Que le echen ganas y desarrollen otras cosas también, porque si ven que tiene el pene muy chiquito, por lo menos que sean buenos con las manos, con la boca, o sea, como que también le echen ganas. Alternativas, alternativas ya. Pero, o sea, lo ideal es que aprendas a aceptar tu pene, pero si de verdad ya fuiste a terapia y aparte tú eres seguro de ti mismo y de tu sexualidad, pero aún así te ves en el espejo y dices, no me gusta, hay soluciones, porque sí hay una cirugía para agrandar el pene. Gracias a Dios. Amarras un tabique y lo avientas por la ventana. Beto quiere el teléfono. No, Beto quiere el teléfono. No, Beto quiere el teléfono. Porque sí hay una cirugía para agrandar el pene. Gracias a Dios. Amarras un tabique y lo avientas por la ventana. No, Beto quiere el teléfono. No, pero Alfredo, ¿no encontraste la foto? ¿Qué está pasando? Mira. Ahorita la ponemos. No, no la ponemos. A ver, si no te van a enseñar. Ahí está, ¿cómo lo ves? Esto es el estado. No está chiquito. No está chiquito. ¡Ay, Mariana! ¿Qué te pasa? Ahorita pasamos el celular. Ese no fue tu dedo con el abogado. ¿No? No fue el dedo de la votación de esos. Vamos a ver acá con la corda, doctor Miguel Guevara. Te comitan sobre la granulidad. Oye, ya, ya. Oye, ya. Oye, alor. El tamaño del pene es algo que preocupa a hombres y a mujeres. Hoy vamos a explicar si existe una solución, porque vamos a hablar de agrandar el pene. Y para eso, tengo aquí conmigo al doctor Miguel Ángel Guevara. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Tema interesante, tema polémico, tema que tiene muchísima información que dar para la gente en general. Lo que quieren los hombres normalmente es que les mida muchísimo. Sí. ¿Y eso no es lo importante? Pues yo creo que no, y la estadística te lo dice que no. Y los comentarios de, no nada más de las pacientes, sino de sexólogas y de gente mundial, te va a decir que lo largo. Es más estética. Y de ahí, el grosor es siempre lo más importante. ¿La cirugía cómo funciona? ¿Es como si te pones un pedazo extra o cómo funciona? Son cuatro procedimientos, alargamiento, engrosamiento, liposucción de pubis, en este caso baser, a lo mejor cortar un poco de piel y agrandamiento de glández. Si nada se lleva a cabo esta cirugía, ¿es un urólogo o un cirujano plaza? El ligamento suspensorio es el que jala el pene hacia arriba. Este simplemente es uno de los cuatro puntos de soporte que puede tener el pene. Entonces no quiere decir que si yo lo corto, se te va a caer. De ninguna manera. Se desliza, se estira y luego se reubica todo este tejido para que se pueda hacer un tope y el pene ya no tenga cómo volverse a insertar en su lugar habitual. Porque existe siempre una memoria. Yo le llamo un tope fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque utilizo las mismas partes de tu cuerpo para suturar un tope acá abajo para que el pene ya no pueda regresar a su estado normal. Hace ratito les preguntamos a la gente qué dudas tenía sobre este tema y vamos a revisar algunas de las preguntas para que no lo contesten. ¿Qué tanto se puede alargar en esos tristes casos? ¿No mando foto? No mando foto. Entre 3 y 5.5 centímetros. Directamente sobre el estado flácido. ¿Quiere decir que en erección va a crecer los mismos 5? No. La proporción mínima es .4 a 1. Quiere decir que si tú creciste 5 en flácido, vas a crecer 2 en erección. Si mal te va, tu mejor opción es que crezcas 1 a 1. Depende de la elasticidad del cuerpo cavernoso y del acordeón interno y qué tanto vas a lograr esa distensión. El ancho es lo que más le debe preocupar al caballero y ahí la proporción es 1 a 1. ¿Es caro? La cirugía empieza desde los 140 a los 150 mil pesos. Una penoplastía. Sin embargo, te puedo decir que a nivel mundial este precio es duplicado. ¿Es doloroso? Un escalado del 0 al 10, un 1 de 2 de intensidad. Realmente es muy bajo, una incomodidad muy leve. No hay drenajes, no hay mangueras, no hay tubitos. 30 días después ejercicio, actividad sexual, masturbación, erecciones sin límite, lo que tú quieras. O sea, duran 30 días sin poder tener sexo. Así es. Entonces, tengan eso en cuenta. Alguien dice, quiero donar 5 centímetros. Bien, pues tendrá mucho prepucio para hacerle la circuncisión. O sea, es importante que ames tu cuerpo así tal cual es, pero si de verdad sientes que no, por más que le echas ganas con el psicólogo, no seas a gusto, bueno, hay soluciones, ¿no? Claro, claro, así es. Siempre hay opciones. Muchísimas gracias. ¿A ti? Ah, qué aliviarle, ¿eh? Sí, se puede, se puede. Se puede y aparte te recuperas rápido. Entonces, no es lo primero que recomiendo, lo que recomiendo es que acepten el pene, su cuerpo como lo tienen, el pene también, su pene específicamente, pues sí, esto se trata del pene. La gente es muy tonta, la gente es muy tonta y el mexicano es muy tonto en ese sentido, ¿no? De que creen que porque te dicen de esa manera. A mí me entraron, este cuate publicó, es tan bajo y tan sucio y tan sin escrúpulos, publicó mi teléfono en Facebook. En siete días me han entrado 15 mil nuevas cuentas de WhatsApp. Y entonces hay unos que me, a ver, chico, ya acepta la pelea y no sé qué, y a ver, no sé qué, y quién sabe qué. Y les contesto, mira, ahí te mando unas fotos para que se las retajes por ahí. A tu tal madre. Ayer me entra una muy simpática, me entra un cuate queriendo hacer el gracioso. Señora, dame, este, tengo el miembro viril chico y mi novia dice que no quiere tener relaciones conmigo porque estoy puesto. Lo hizo de pasándose de listo. Este, ¿qué me podría usted aconsejar? Le dije, mira, no te puedo dar ningún consejo porque yo en realidad no tengo el pene chico. Pero sí te puedo hacer una recomendación. Te voy a mandar ahorita las fotos para que se las enseñes a tu novia y dile que si quiere, pues yo me la c***o. Oye, yo me la c***o y tú andas con ella. Con esto nos quedamos. Vaya sección de sexo, ¿eh? Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es de... Está relevado.